¿Cómo estás? Sí, estoy bien. ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Nori. ¿Ahí está Nori? ¿Genki? ¿Genki? ¿Suegué quién es? ¿Mite con loco es? ¿Genki? ¿Genki? ¡Eh! ¡Perujín, sugué, activa! ¿No me llamo? ¡Soco! ¡Soco látete! ¿Ya? ¿Cómo es que ahora? ¿Cómo es que va a loco, oyente? ¿Y ya? ¿Sin más en dosa? ¿Cómo es la Asamblea? ¿Odo y estáis, no? ¿Ya? ¿Ahí me macho? ¡Doso! ¿Qué? 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 Es un peca que es agua fría, pa' que tú corres si tú haces fría. Y eso es así, yo te voy a castigar, voy a ponerte a perrear, voy a matar la acción, voy a hacer un patrón. Que cuando nos late se ponga caliente, cuando tú tengas al tipo de frente, cuando te agarres pa' ser diferente, cuidado, que se te coge la corriente. Y yo me he echado así, yo te guno, que se nemo, que se ve, que se te coge la corriente, cuando te agarres pa' ser diferente, cuando te agarres pa' ser diferente, cuando te agarres pa' ser diferente, cuando te agarres peligro. y 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